Angelitos, angelitos, ¿de qué color es el amor? Angelitos, 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 ¿de qué color, de qué color es el amor? Angelitos, 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 angelitos. Tristeza me dio cuando se rompió el hechizo Tristeza me dio cuando se rompió el hechizo Tristeza me dio cuando se rompió el hechizo No te pudimos ver No te pudimos ver No te pudimos ver No te pudimos ver Yo no sé, vos no sabes de qué color es el amor Yo no sé, vos no sabes, yo no sé Yo no sé, vos no sabes de qué color es el amor No sé, vos no sabes de qué color es el amor No te pudimos ver No te pudimos ver No te pudimos ver No te pudimos ver